Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a presentar un plan perfecto para que puedan realizar esta Semana Santa que ya viene. Nos encontramos exactamente en Aspitia, a una hora y media de Lima. Es un gran plan para Semana Santa, así que quédense viendo este video. Buenos días, amigos. Buenos días, amiguitos. Miren, estamos sin cascos porque hoy nos estamos yendo en la camioneta que está ahí para Aspitia. Vamos a visitar Aspitia. Vamos a dejarles todos los datos, así que estén muy atentos al video. Empezamos con la ruta. Vamos, para que puedan ir en Semana Santa. Miren, gente, para que vean también aquí hay cobradores. Son los que están allá para poder alivianar el tráfico. Porque, como saben, estamos yendo un día sábado y hay bastante tráfico. El momento no matero del video. 7.50. Entonces, entregas tu ticketcito y te dan tu boleta. Sigamos con la ruta. Y ya estamos por Punta Hermosa. Ya faltan pocos. Estamos en el kilómetro más o menos 40. Y tenemos que llegar al kilómetro 85 de la Panamericana Sur, donde está el desvío para Aspitia. Nosotros vamos a hacer una parada técnica, como siempre, ya saben, en Toñito. Para no perder la costumbre, hemos venido a Toñito. Lo único que no me ha gustado es que este Toñito no es pet friendly. Pero lo demás, acá se come súper bueno. Ya están los pancitos, mi gente. Vamos a tomar una inca colita también. Y unos pancitos que están buenazos en Toñito. Como siempre ya saben, kilómetro 61 de la Panamericana Sur. Vamos a terminar de comer y nos vamos para Aspitia. Ya estamos pasando, gente, por el segundo peaje. Para que lo tengan en cuenta, si ustedes vienen con su vehículo, van a tener que pagar dos peajes para venir hasta Aspitia. ¿Y si vienen con moto por la derecha? Por la derecha nada más no pagan. Nos acaban de dar, mira, un champuncito y una bolsita de yape aquí en el peaje. Gente, estoy impactado realmente. Como digo, yo no viajo en auto, pero no sabía y no tenía entendido que este peaje, que el que está acá antes del segundo peaje, ya después de Chilca, está 18 soles con 80. Es un robo. No sé si es un robo, pero es demasiado caro, creo yo. 7.58 soles te pago por un peaje. Pero ya 18 soles, 80. Mejor. Les cuento, amigos, ya fuera del video, que esta perrita hermosa está preñadita y uno de sus perritos va a ser mío. Así que esperen pronto, muy pronto, un perrito rutero. Así vamos a tener nuestro perrito, lo vamos a llevar acá, un cangurito, y van a ir a todas las rutas. Y su casquita, yo quiero ponerle lo máximo. Esta es la plaza de armas, amigos, de Santa Cruz de Flores. Ya estamos cerquita a Aspitya. Todo está señalizado, como pueden ver. Igual ponen en Google Maps a Aspitya y los dirigen. Pongan tío pecho. Pasando nomás la iglesia que vieron hace un rato, la plaza, van a encontrar este camino de trocha, el cual estamos siguiendo, miren. Y serán aproximadamente unos 11 minutos de trochita, pero no es una trocha tan matada como otras. Son 3 kilómetros. Son 3 kilómetros de una trocha carrozable, por así decirlo. Hemos llegado a la posada del cielo. Miren, amigos, aquí en la posada del cielo del tío pecho, tienen los mejores domos de Aspitya. Por no decir, obviamente, que son los únicos, pero son muy, muy lindos. Ahí están instalándose, así que el nuestro es el del medio. Nos vamos por allá. Vamos a ingresar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es bien acogedor. Es muy acogedor. Está hermoso. Vamos a hacer unas tomas para que puedan apreciar más el lugar. Les digo la verdad, el colchón está demasiado bueno. De verdad que voy a dormir muy rico acá. Carlos, vamos a la piscina, apúrate. Gente, qué rica piscina. Nos vamos a meter ahorita, disfrutar, chapotear, porque aquí en Aspitya hay un gran clima. Miren, los delfincitos botan agüita también. Está bien chévere este lugar. Y la piscina, ya hemos venido antes, buenísimo, buenísimo. Estamos en el anterior video, dijimos otro nombre, pero que les quede bien claro este lugar es La Posada del Cielo. Lo vamos a poner por acá. La Posada del Cielo. Con sus datos también, porque no tienen redes sociales por ahora. Pero en Google Maps pueden buscarlo como helado, heladería artesanal, El Tío Pecho, que también es muy conocida. El dueño de este local tiene una heladería donde tiene unos helados que ya vamos a probar más rato. Buenísimos. Están increíbles. Que son las mejores de Aspitya. Son las mejores de Aspitya. Nosotros dejamos las motitos por acá la otra vez. Y además, este lugar es Pet Friendly. Miren, ahí está nuestra nena. Ahí está disfrutando, porque tiene un gran campo verde por allá también. Ah, se está buenazo, buenazo, amigos. Si tienen un lugar donde quedarse, ahí están los Glamping. Por allá, este lugar, La Posada del Cielo, es Pet Friendly. Y pueden venir con su engreído a que pueda pasar el día también con ustedes. Es muy importante, amigos, que un lugar sea Pet Friendly. ¡Uy! ¡Nos volvimos! Y también en La Posada del Cielo van a encontrar un área de juego para los más chicos. Así que hay varios juegos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, si no me equivoco. Y también hay fulbito de mesa. También había sapos, si no me equivoco. Miren estos jueguitos, estos de acá me gustó, miren, chévere. Con su manubrio. Sí, 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 no salen las pelotas, porque acá salen para el fútbol. Miren, qué chévere. Quiero comentarle, gente, que aquí en La Posada del Cielo también pueden pedir la comida con el señor Pedro. Le van a dar la carta y se lo traen para acá para que puedan comer. La comida se la van a tener del mismo lugar donde nosotros estamos yendo a almorzar ahorita. Así que ya van a ver dónde es, se lo recomiendo mucho porque yo ya he venido y sí, la comida es buenísima. Miren qué hermoso, miren qué hermosa vista. De verdad, nunca voy a dejar de decirlo, pero es que este es el balcón del cielo, literalmente. Miren, acá caminando puedes conocer todo Aspitya, porque Aspitya es bien pequeñito. Miren, el caballito príncipe está acá, qué lindo. Pueden pasearse en caballo directamente ahí o también hay paseos en carruaje, ahora les voy a mostrar. Acá está el carruaje, qué chévere. Entonces se van paseando por todo el lugar, porque Aspitya es, como dicen, un balcón, no un balcón del cielo. Porque tenemos aquí todo como un maleconcito donde tú puedes ir caminando. Y tienes la preciosa vista de todo el Valle de Aspitya. Abajo está el río, si no me equivoco es el río Mala. Y por ahí al fondo vemos la playita. Además Aspitya es muy instagramiable, miren, están tomándose fotos por aquí. Hay cuatrimotos también. Vamos a preguntar los precios. Hola, ¿cuántos son los paseos a caballo? He llegado a 25. ¿Y más o menos cuánto tiempo es? 25 y media hora. 25 y media hora, ya. Chévere. Hemos llegado al restaurante El Punto. De la Posada del Cielo está a dos cuadritos, simplemente. Se van de frente, igual les vamos a dejar la ubicación y los datos. El restaurante es demasiado lindo, la verdad. Si vienen a Aspitya tienen que de todas maneras conocer el punto. Ya estamos con el ambiente, la música criolla. A mí me encanta comer con música criolla. O sea, siento que la experiencia completa tiene que ser con música criolla. Miren qué lindo, un barnito de barro, hoyitos de barro, San Juan Sadeo. Y por acá empezamos con el restaurante. Es súper grande, ¿ah? Miren, gente. Este lugar también tiene murales, miren. Bienvenidos a mi querida Aspitya. Esta es la iglesia que vamos a visitar en un ratito, que es en la plaza, ¿verdad? Sí, vamos a ir a la plaza. Sí, vamos a ir a comer. Ah, algo súper importante es que este lugar es... Bed Friendly. Hemos venido con nuestra perrita, como ya saben. Como ya lo dijimos, en la Posada del Cielo siempre buscamos los lugares que sean bed friendly. Porque para nosotros Annie es como nuestra familia. Así que este lugar es muy bueno. Este lugar tiene bastante, bastante espacio. Como se pueden dar cuenta, hay un montón de mesas. La vez pasada que venimos estaba un poco más lleno. Hemos venido un poquito más tarde. Y yo les recomiendo igual hacer su reservación allá porque tiene una vista espectacular. Así que vamos a disfrutarla. Oh, wow. Llegó la comida, miren. Qué rico. El alcohol canguasi nos ha invitado. Pero no, o sea, ir a estar equipa. Miren. Bueno, antes de comer, como siempre, tenemos que grabar. Miren esto. Miren, gente, esta jalea de corvina. Ya lo probamos en el anterior video. Por eso le hemos pedido fijo, fijo, fijo. Porque aparte de ser contundente, nos enganda los detalles como viene. Y el sabor es espectacular. Vamos a probar. Como le dijimos, también es Bed Friendly. Lo más rico es comer con esta vista. Dios, las causas están... Están buenazos. Todo está buenísimo, la verdad. 100% recomendado el restaurante El Punto de Aspitea. Tiene que venir directamente acá. No podemos negarles que es el momento que más disfrutamos. Comer, ¿verdad? La verdad. Se acaba sudando. Cayó una gotita, creo. Se acaba sudando, está bien. Porque el sabor está increíble, créanme. Ahí vamos avanzando. Miren. Hasta la aniclón. Sí. Están ya comidones. No, no, no. Tu papita. Oye, chú. Ahora no venga a tener su caballo, ¿no? No es un perro normal. Claro, un perrito así, no tan grande tampoco, ¿no? Aunque sepa comportarse el perrito también. Que sepa comportarse sobre todo. Sí, sobre todo. Sí, porque hay perritos así golden que vienen y son tranquilitos. Es como un hijo, ¿no? Si vienes con tu hijo todo rebelde que tira piedra a las personas, no te van a dejar entrar igual. Si tu perro muerde, ladra a todo el mundo, no te van a dejar entrar. No se olviden de reservar sus mesitas aquí. La vista es hermosa realmente. Está fresquito ahorita el clima. Hermoso, hermoso, hermoso todo el valle. Estamos súper llenos, pero ya nos vamos a seguir disfrutando de Aspitya, donde el tío Pecho. Muchísimas gracias, realmente ha estado buenazo la comida. Y a esto lo van a ver en YouTube. Van a aparecer ahí en YouTube. Queríamos saber cuál era el horario de atención para que las personas puedan venir. El horario de atención es de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde. A ver, todos los días de la semana. Ya, perfecto. Igual vamos a estar dejando las redes sociales por aquí para que vengan directamente acá al punto. Ya saben, nuestro restaurante favorito de Aspitya. Nos dijeron que también donde estábamos hospedados hacen delivery para allá, que está acá la más lejita. Así que vamos a dejarle el número ahí para que puedan llamar también. Buenísimo, ya nos vemos pronto. Gracias. No se vayan a preocupar porque aquí en Aspitya también hay tiendas. Caminando nomás se encuentran todas las tiendas. Estamos comprando un Gatorade y más cositas para más tarde. Y ahorita nos vamos a comer un heladito del tío Pecho. Son las mejores. Yo voy a pedir el que vende todos los sabores. Miren, gente. Ahí están las cuatrimotos. ¡Buggies! ¡Buggies! ¡Ché! Miren qué lindo. También hay diferentes miradores para que tú te puedas tomar fotitos y das una pequeña colaboración. Hemos venido aquí para probar las paletas artesanales, las más famosas de aquí de Aspitya, que son las del tío Pecho. Ahí están. Son a fresh paletas artesanales. Yo les recomiendo que se pidan. ¿Cuál sabor? A mí me encanta el arcoiris, pero hay muchos sabores. Vayan a ver. Bien, a ver, vienen todos los sabores que hay. Capuchino, chocolate, fresa con leche, agua y manto, algarrobina, mango, fresa, piña colada, coco maracuyá, arándanos, tutti frutti. Y si quieres, si no estás decidido, el arcoiris, que ahí están todos, bueno, la mayoría de sabores. Están buenazos, la verdad. Me encantan. Vendría a Aspitya solo por esas paletitas. Se come muy riquísimo. Ya se comió el arándano, ya. El arándano es lo que está encima. Toma, comete también. Dame, dame, dame. Acá todos estamos disfrutando de los helados. Están buenazos. Delicioso. Delicioso, sí. Sí, buenísimo. Buenazos. Miren, hasta ahí ya come las... No se puede resistir. Mira, esto es del cielo. No, no, no. Así, increíble. No, cariño. Ella come miniatura, mira. Es un refresco a base de hierbas con pulpa de fruta y este... con panela. Ay, ay. Entonces no tiene azúcar. Eso sabe. Entonces es natural, ¿no? Es el dulce natural de la caña. Yo sé mismo también los hace. Esto lo hago con un amigo, con un socio, ¿no? Ah, ok. Con Rafa. Entonces este... El proceso es totalmente artesanal. No tiene ningún tipo de químico. Tienes de piña. Tienes maracuyá. Chicha morada. El herbal. Y tienes camu camu. Guau. Delicioso. Vieron, estos son unos refresquitos que también los hacen aquí, el tío Pecho. Así que pueden comprarlo. La marca se llama infusión. También la venden en Lima, por lo que nos mencionó. Son infusiones naturales de hierbitas. Por ejemplo, estos mix de maracuyá. Con... Que tiene caña, cola de caballo, manzanilla. Muchas cosas que sabe espectacular, espectacular. Algo interesante es que esto está endulzado con panela. O sea, no tiene cero azúcar. Así que es súper natural. Lo más. Para cualquier tipo de persona. Y lo más importante es que está a solo 5 lucas. 5 soles. A ver, voy a probar. Mmm. Ay, quisiera tomarlo todos los días. Se siente cada uno de los ingredientes que tiene. Es una bebida única, porque con todas esas cosas que tiene, no encuentras en otro lugar. Nosotros nos estamos yendo a desayunar. Vamos a ir acá a la placita para ver qué encontramos. Y si no hay algo, vamos a ir un poquito más allá. Pero yo creo que sí hay. Nosotros el día de hoy hemos desayunado en ese restaurante, Las Zondas Pitia. Y van a ver unas imágenes. Le ponemos... Le ponemos un 7 de 10. Estaba rico, pero vino muy poquito. Pero estaba muy bueno, la verdad. ¿Cuál es tu opinión del restaurante? Estaba rico, pero... Un poquito de laguitazos. ¿El precio? No sé si los 28 soles para dos personas. Bueno, para uno bien comido. El tamal está buenazo. Sí. Porque el día de hoy hemos venido a la placita aquí de Asplitia. Como ves, una placita chiquita, pequeña, pero muy bonita. Estamos paseando un ratito. Nos tomamos fotos. Y de aquí nos vamos a la piscitita. Esa es una hoja de qué? Es la vaina de la flor de la palmera. Ah, ya, ya, ya. Y bueno, gentita, esperamos que les haya gustado este video. Si les ha gustado, obviamente dejen su like, su comentario. Y además, no se olviden de suscribirse a este canal para que se enteren de más datazos de viajecitos. También síganos en nuestras redes sociales, las que están apareciendo por aquí abajo, para que se enteren de todas nuestras aventuras y a las próximas rutas que vamos a ir. Por otro lado, síguenos en nuestras redes sociales, porque ahí en nuestro reel estamos dejando todos los precios para que te enteres y puedas hacer tu presupuesto para venir a Asplitia, que está, como les hemos dicho, a una hora y media de Lima. Aquí abajo en la descripción te vamos a dejar el contacto del Tío Pecho, que es el lugar donde nos hemos quedado. Sí, porque no tienen redes sociales. No tienen redes sociales, pero con el número él los va a atender, estoy seguro. Los va a atender de todas maneras. Nos vemos en una próxima aventura.